Aquí tengo un shot de tequila para todos. ¡Eso! Vamos a empezar esto bien. ¡Adiós! ¡Pidan mucho por mí! Por favor. ¡Pinche Tomasola! A ver, dale un poquito. Yo no puedo. Yo sí puedo compartirlo contigo, chiquis. No soy discóloga. Porque me dieron... ¡Así, mira! ¡Así me dieron! ¡Uy, mira! ¡Mira lo que me dejó! Es que, ¿para qué te pones ese suéter? ¿De aquí se lo robaste a César Costa en papá soltero? Te ves chula, amiga, tú. ¿Cómo eran en esas épocas? Alcohol, drogas, todo eso en Televisa, ¿no? ¡No, no! ¿Qué pasó? No, no, no. Pues yo es que yo estaba muy chiquita. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 13 años. Mi papá no se me despegaba. Ni para nada. O sea, sí, no, 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 nada. Sí, sí, sí. Entonces, me camino bien. Ser niña artista debe de ser cabrona, ¿no? Estar como en el medio del espectáculo. Ustedes dos les tocó, güey. Sí, sí, sí es. ¿Qué es lo más cabrona de estar en el espectáculo desde temprana edad? Vemos muchas cosas que yo creo que eso nos afecta en nuestro matrimonio, nuestra carrera, porque ya lo vimos. O sea, y como que notan la oportunidad. Paduran muy rápido, ¿no? Paduran de más. Sí, pues sí, muy rápido. Yo sí a veces que veo a mis hijos que digo, ay, guau, o sea, ellos sí, porque yo la verdad ni fui a la prepa ni fui a la universidad. Este, como que digo... Estos ni los pendejos, ¿no? Sí, pues sí. La verdad, yo no tuve tiempo. Ajá, sí, él y yo. Pero, pero este... Pero te digo algo, como que sí se me antoja esa onda de... de las fiestas y de viajar con tus amigos y tener un chorro de novios. Yo eso no lo tuve, yo no lo tuve. Entonces, yo como que tuve muchas responsabilidades desde bien chiquita. Digo, no me arrepiento. Y el otro día lo platicaba con unos amigos y con mis hijos. Me decía, y muchos niños han de haber querido tener tu vida. Claro. O sea, estar en Timbiriche y viajar y ser así súper famoso. Porque éramos los niños consentidos, además de Televisa y luego yo estaba en Papá Soltero. Entonces, peor. Tu mamá era bien tranquila, ¿no? Ni le gustaba la fiesta. Mi mamá. ¿Sabes? Toda la gente piensa que mi mamá era una borracha que le encantaba el tequila. Sí, nos gusta el tequila. Pero realmente era parte del show. O sea, sí se ponían sus buenas pedas en el escenario. Pero sí, yo lo viví todo. Viví eso. Viví entre toda la música. Pero ha sido difícil porque te comparan y te dicen y te traen y te llevan. Es que sí, eso siempre pasa, ¿no? Que luego, en tu caso, teniendo una mamá tan chingona, pues yo luego es la pinche referencia así. Todo pinche comparando. Y luego se le olvida la gente que pues mi mamá ya lleva 20 años cantando. ¿Cómo quieren que yo empiece? O igual que ella. O sea, no. O sea, eso uno va creciendo, ¿me entiendes? Y esto ha sido lo más difícil que la gente no te da la oportunidad de decir. Deja conocerla por ella. Pero ya te has ganado un lugar bien bonito en el corazón de la gente. Yo te quiero mucho y te aprecio mucho tu trabajo. Ay, dénse un beso, pinches ternuras. Ay, man. Oye, ¿por qué te dicen a chiquis y ya no estás tan chiquita? No, estoy bien chiquis. ¿Tienes novio o tienes... Estoy casada. Ay, pinche fresa. Estoy casada, estoy casada. ¿Por qué? No traigo el anillo ahorita porque se me olvidó. Pero... Ay, entonces no cuenta. ¿De verdad? Ya, si no traes el anillo ya podemos hacer cochinadas tú y yo. Te van a pegar. ¿Qué tiene? Es de amigos. Ay, el hombre llega hasta donde la mujer lo dice. Quiere. Exacto. Bueno, voy a ver hasta dónde me dejan. Exacto. Ah, super. Ok. A ver, voy a ver hasta atrás. Te dije, no, mira, ni le estás atinando. Muy bien, ¿eh? Vas muy bien, vas muy bien. Ya llegué más que tú. Hasta ahí, mi quito chulo. Yo siempre le tiro a los hombres, la verdad. Me ha pagado mal el... A mí la vida en el amor no me ha ido nada bien. Nada bien. Es amor y despecho. Es que yo el amor lo veo así, salvaje, pasional. ¡Ay! Cuérate, arráncame la ropa. ¿Me entiendes? Con los guantes. No me gustan las sutilezas, no me gusta la velocidad, la... Claro. Tienes que aplicarla así. Te voy a comer con todo el ropa aunque me la pase un mes cagando trape. Hoy voy a decir cosas que la gente no conoce de mí. ¡Ay! ¿Cómo de qué? Es la exclusiva. Es lo que acabo de decir. Es el animal que se desnuda ante el mundo diciendo la siguiente declaración. No, 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 eso no. No, eso no, eso no. Tranquilícense. No, digo, es que normalmente las entrevistas que da uno pues son hablando del disco y ta, ta, ta. Nunca tienen esta oportunidad. Claro, díganos el lugar más loco donde has tenido una fantasía sexual y la has cumplido. En una camioneta. ¿Sí? No. ¿Te aplicaron el asiento así para atrás? Así. No, en la parte de atrás. No, este asiento. Este asiento normal dice el amigo que le estás apachurrando todo. Oigan, ¿cuáles son sus redes sociales hablando de popularidad que ahora sí se van a volver más popular? ¿Qué deliciosas? Ay, sí. ¿Tienes un chingo seguidores? Hola, amigos. Soy chiqui. Sí, sí, sí. Ya te vi, ¿eh? Ya te vi. Para el chapa arriba, sí. Exactamente. Yo mira, Edith Márquez L en Instagram y en Twitter igual y Edith Márquez Oficial Facebook. Perfecto, Edith. Sí, y ahí échanos muchas porras tú para que tu seguidor se vuelva a nuestros. Vaya news en el hashtag. Edith, sal más seguido en Baby Doll dice el escorpión. Ni me viste. Claro que sí te vi. ¿Sí? Sí, yo la quiero ver. Yo la quiero ver. Mis redes sociales. En Instagram soy chiquis. Es con Q mi gente. Chiquis con Q. Exacto. Así nomás y también en Facebook chiquis. Y en, y pues sí, en Facebook chiquis. Chiquis, chiquis, chiquis. Si te usan Twitter que sí te usa yo todavía sí lo uso. Yo también. Chiquis 626. ¿Es cierto que le llamas a Talía? No. Ay, por favor. No. Mira, ya está, se me atoró el gallo. Eso, pues, hasta se puso nerviosa. No. Ah, entonces era Paulina. No, ni a Paulina ni a nadie. Lo que pasa es que cuando yo entré a Timbiriche ellos estaban bien chavitos y sí, la verdad, tuve un año como de, de, pues, de bromas muy pesadas porque ellos querían que yo me ganara como un lugar dentro del grupo, ¿no? Ajá. Y lo entendía porque, pues, la verdad, ellos viajaban y eran amigos, o sea, eran como hermanos. Ajá. Y luego ya también nos alucinábamos, pues, nos veíamos diario. Dormíamos juntos en los camiones, o sea, era, era, la convivencia era muy fuerte. ¿Cuánto el tenías? Pero la verdad, ya después, o sea, después de ese año me la pasé increíble, increíble. Yo estuve tres años y medio en Timbiriche. Ok. Y, pero, estuvo chingón, ¿no? Estuvo chingón. La neta, sí. ¿Tú con quién te llevas así de la chingada? ¿A quién te quieres madrar? ¿A quién te quieres decir? ¿A quién? ¿A quién? ¿Así? ¿El cantante también, una muchacha? Sí, sí. La verdad, había una, pero ya como que hicimos las fases porque hice un playlist de, se llama Las Chingonas. Ay, sí, me metiste. Me encantó. está ahí mi Edith, este, y la metí y dije, pues, ¿sabes qué? Canta muy bien la muchacha, me cae mal, pero, pues, canta muy bien. Este, y luego me mandó un DM y me dio las gracias y de ahí, a partir de ahí empezamos a hablar. ¿Quién? Ay, van a empezar. No, o sea, la neta, ella lo sabe, lo hablamos, ella también lo dijo, es la hija de Marisela, la Merle, en Odessa. Así, ¿pa qué lo voy a decir? O sea, pero ya nos mandamos, ella me mandó un mensaje y me dijo, ¿sabes qué? O sea, discúlpame, estaba viviendo un mal momento, yo también le dije, ok, va, todo bien. De eso se trata, hablando se entiende la gente. Pero eso qué padre, porque normalmente la gente, o sea, no hace eso. No. ¿Es cierto que odias a Aribor Boy? Eso no te lo voy a contentar. Bueno, muchachas, quiero despedirme con el grito de guerra para que, pues, tengan todo el pinche power en la noche y siempre. Yo quiero, yo quiero. ¡Salud! ¡Gracias a la estuquera! ¡Gracias a la estuquera! ¿Sabes qué? Ya me voy a cantar. Ya vas a cantar con un mamá. ¡Gracias a la estuquera! Sí, 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 sí. Ya vas a cantar con un mamá. Dale, dale. ¡Quema llanta de una vez! ¡Vámonos! 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 ¡Recio, pariente! ¡Eso! 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 ¡Vámonos, Recio! Aparte traigo unos pinches cuernos aquí. Sí, carajo, qué mala onda que estos güeyes se nos vinieron a poner aquí adelante. Si no, sí se daba un derrapón marcatruper, ¿eh? ¿Les gusta la velocidad? A mí, sí. A mí, contigo, me das mucha confianza y sí me aventaba un derrapón, pero hay gente que sí digo nos vamos a matar. No, no, no. Es que yo soy un dios responsable, yo sé que traigo aquí pinches millones de dólares de la música. Oye, ¿con quién anda el escorpión dorado? ¿Tienes esposa, no diamante? Con todas. Con todas. Un corazón demasiado grande y un miembro también de un mismo tamaño para nada más tenerlo para una sola. ¡Qué mal! Mira, es que no puedes seguir. ¡Qué bueno! A ver si no se te cae, ¿eh? Digo, pues, el corazón. No te preocupes. Si ya lo conocemos, si ya sabes cómo se pone para que nos invitan, pues sí. Exactamente. Préstame tu mano. ¡No, no, no! ¿Qué tienes, amigos? No, no, no. Es para que no te quedes con las dudas. A ver, no, 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 por favor, ¿eh? Ay, no, no puede ser. Así hago que le voy a cubrir o cómo ves. ¡Ahí! ¡Búrame! ¡Búrame!